Muchas veces nos preguntamos qué camino seguir. Hoy después de cinco años decidimos dar un giro a nuestra ciudad. Decidimos trabajar juntos. Regresar juntos. Somos de la Universidad Ricardo Páez. Escuela de Administración y Gerente. Promoción Natus Ex Victoria. Y queremos invitarte a nuestra ceremonia de graduación. Día 18 de diciembre, hora 6 p.m. Síguenos en vivo desde la empresa GIS Graduaciones. ¡Los esperamos! Únete a nosotros. Somos GIS Graduaciones.